En más información, aquí ya le hablábamos sobre esta actividad altruista que realizan algunos choferes de plataformas digitales en atención a las personas en tratamiento de cáncer, un servicio gratuito que ofrecen a las personas que requieren también de esta atención. Nuestro compañero Abel Madrid nos trae en esta ocasión la historia de Selma. Día con día Selma se levanta con el objetivo de disfrutar la vida y ayudar a quienes lo necesitan en un momento difícil de su vida. Ella es una mujer cajemense, chofer de plataformas digitales y es parte del programa Te Llevo a la Quimio, donde trasladan a personas que recibirán tratamiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto luego de que ella recibiera el servicio por seis meses, ya que también es paciente oncológica. Es muy gratificante para mí, para todos mis compañeros, el dar una ayuda y que la reciban con mucha alegría, que lo agradezcan realmente de corazón, que ver esa cara de alegría, de realmente yo necesitaba esa ayuda y muchísimas gracias. Actualmente Selma se encuentra estable de salud y con su pensión logró comprar un vehículo este año, el cual ahora utiliza para poder brindar el servicio, como un día ella lo recibió de sus ahora compañeros. Es agradecimiento y también porque vi una amistad en ellos, me uní a ellos antes por ser panteras por la plataforma y ahora Te Llevo a la Quimio, pues me deja el saber que sí tenemos tiempo para los demás. El decir vamos a descansar, no, no hay que descansar, estamos en esta vida para vivirla, para ayudar, para estar con la familia, para disfrutar de ellos, de las reuniones. Yo digo no voy a descansar, voy a ayudar, voy a disfrutar, que estoy viva, porque el estar en este proceso, pues no hay más que disfrutarla porque el día de mañana quién sabe si estemos. Para Selma no es plan dejar de brindar el apoyo a más personas con cáncer, esto gracias a las experiencias que ha podido disfrutar durante el último año, tanto con el proceso de su enfermedad como el de ayudar a los demás día con día. Gracias.